Se encontraban dos valientes en un campo de batalla Cada uno con pistola va a matarse por su amada Y a la hora decisiva todo el mundo estaba atento Al pensar que de ese duelo iba a salir algún muerto Al pensar que de ese duelo iba a salir algún muerto Y en el preciso momento que ambos se preparaban Se hizo la moza presente que ambos se disputaban No saben que he descubierto que de los dos soy hermana Soy producto de una joven que vuestro padre crea llegada Ninguno tenemos culpa de lo que haya sucedido La culpa es de nuestro padre que silencio ha mantenido Que el mensaje de esta historia Que el bien sobreentendido Y a los padres irresponsables pongan término a sus líos Y a los padres irresponsables pongan término a sus líos Por ti, padre, por lo que muchos se hacen culpables Quieren matarse los hijos de mi madre Quieren matarse los hijos de mi padre Por ti, padre, por lo que muchos se hacen culpables Quieren matarse los hijos de mi padre Quieren matarse los hijos de mi padre La fiebre de mi padre La fiebre de ahora es Kentomanía Con los mismos Kenton A la cabezota mamá A la cabezota mamá Por ti, padre, por lo que muchos se hacen culpables Por ti, padre, por lo que muchos se hacen culpables Quieren matarse los hijos de mi madre Quieren matarse los hijos de mi padre 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 Quieren matarse los hijos de mi padre